estáis todos listos para rezar pero se tiene que pagar la entrada no no se paga entrada seguro no no pueden garchar van a poder tomar no cumple todos los pecados así el tirón los 8 o los 8 pecados capitales en japón puede tener tentáculos las monjas y los monjes de esa manera que es rico el bar este bueno que entramos a no estoy viviendo bueno cuando vaya al bar este va a ir con germán y con nadie al bar de las muscle girls y vamos a hacer dominadas con ellas contra ellas más bien un bar en ikibukuro que está en las chicas mamadas tú quieres ir a ver chicas mamadas porque nati es una celosa no bueno porque quiere venir porque mejor eso a que no que lo veas por stream y vayas la mate una pistola no te ha tenido celos por cuarenta yava vez y quiere asesinar a alguien tiene el contador y no el micrófono hija mía la semana que viene la semana que viene vamos no el micrófono el lunes no trabajo ahí lo deja caer las del bar de musculosos se transmiten en twitch sería brutal el miércoles es feriado como trabajas porque trabajas maldito capitalismo guau sean se buenas buenas ahora vamos a entrar ahí dentro pero estamos acabando nuestra bebida porque son débiles y no pueden ver rápido no es que la berrita llena o sea la berrita hombre menos que eso no me fío pero no sé qué está pidiendo alguien ha entrado aquí tú entraste y te pedían algo para entrar y que hacen esos ahí va a buscar y lo buscará y luego luego a bien y yo con el móvil aquí te lo paso por adentro claro porque la monja está ciega bueno perdona chat un rato y entró el chat está encantado que les de vueltas nati odia el stream nati no le gusta salir en directo pero ni a ella ni a ninguna de mis amigas el único que le gusta salir en directo es al hermano al hermano al hernán es el maldito hernán bueno que le vamos a dar vamos a pedirme que me ponga a la iglesia de verdad hola bude a no se ve un carajo a la iglesia no le gusta no creo no creo bueno y nóminas del patrín del espíritu santo hostia que locura que pasó que voy a querer voy a quedar esto contaría como algo blasfemo sí en la nómina del padre y el espíritu santo muy oscura como oscura es la noche y terrores guarda la noche que vas a pedirte cuba libre que tiene 15 años bueno ojo por si alguien se siente culpable no a ver qué qué quieres qué bien qué que qué sí atrás ¿Pero a dónde nos vamos a poner? ¿Pero a dónde nos vamos a poner? ¿Vale a jugar? No, solo en real. ¿En real life? ¿En real life? ¡Haaay! ¿Pero a quién? ¡Pero a quién? ¡Pero a quién! 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 ¡Vozca tonic gente! ¡Ffff, sí! Es que no hay cobertura aquí, ahora voy a salir más para allá. ¡Muse! ¡Dale a F5 gente! ¡Volví, volví! ¡Es por la cobertura! ¡Y por qué un iranino se hecho una maldición iraní! Oye, hay mesa ahí, ¿no? ¡No va a pasar bomba! ¡No va a pasar bomba! Ahí está el tuyo A confesar sus pecados, gente ¿Dónde estoy? Ahora Nati le envía... Dice Kiddy que lo llamemos Chat, decirle que agregue a mi novia A Insta A ver, dame un segundo, es algo aquí Nati, a ver Mierda, hay mala cobertura ahí aquí dentro Dame un segundo, estoy intentando conectarme a un wifi, algo mejor Hola, 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 hola ¿Se ve algo o no, Chat? No, claro que no Que se, a ver Ay, Dios mío Sí, vamos a botar la historia de esta mierda Dando un segundo y estoy enviando la vocación a nadie Aquí dentro Hola gente, hola, hola, hola Ahora sí Aquí sí puedo estarme sentado ¿Alguien sabe dónde está Kiddy? ¿En qué barrio? Vale, vale, vale Se la he pasado ya Se llama Mariglesias Está a 300 metros Vale, vale Vale, estamos No, no, no se deja propina Así que, nada A la hora del chat Ah, voy Son bancos de iglesia, en serio Bueno Nada Toca confesarse Mirad los bancos Ah, no será un carajo Como el crimen y la sombra Gracias, Exilom, por el follow ¿Hay confesionario? Sí, hay un agujero en la pared Y si tiene que poner la boca ahí, hay que sal